Un día lo van a descubrir, lo van a empayar. Señor alcalde, adelante por favor. Buenas tardes. ¿Está Miguel Ignacio? Coqui Barrera de la Piedra. ¿Pero a qué debo este milagro? Sabes que los parques de nuestro distrito son sagrados. ¿Cómo se te ocurre organizar una pachamanca frente a tu casa? Fueron los del frente. Hasta donde sé, aquí hubo un bautizo y tú fuiste el padrino. Y tú organizaste todo. Sabes que enfrentas una cuantiosa multa. A menos que... ¿A menos de qué? Ay gordito, mira qué lindos los capillos. A mi mamita me le gustaron. Es que Claudia tiene muy buen gusto. Después. Después. ¿Vo a primera vez? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A чувствito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gordito! ¿Pasa algo? Ese bautizo me está costando un ojo de la cara. Aquí tienes una donación para el fondo de pensiones del alcalde. Muchas gracias, Miguel Ignacio. Este pequeño bolo es mucho menor de lo que te costaría la multa. Buenas tardes. Saludos a Francesca e Isabela. No digas nada. No voy a decir nada, señor.